¡Vamos! 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 Tenemos la competidora uruguaya, Vanessa arrancando va bien, viene bien ahí se ve su casquito rojo ahí la tenemos va con ventaja queda mucho, mucho todavía pero, viene bien ahí la tenemos en primer lugar nos queda la cinchada manguera ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Vanessa! ¡Vamos! ¡Mirá! ¡Mirá cómo viene la mano! ¡Así va! ¡Se va, Vanessa! ¡Se va! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Se va, Vanessa! ¡Se va!